Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a este canal. Gonzalo Castillo le pagó 2 millones a Químico Ultra Mega por un Dembow. Químico Ultra Mega reveló que el precandidato presidencial Gonzalo Castillo le pagó 2 millones de pesos por hacerle un Dembow. 2 millones nada más por ese tema, sin contar 60 shows en tarima. ¡Qué lío! Gonzalo, 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 escribió el cantante de Dembow en su red de Instagram. El artista urbano dijo que tiene contratados los servicios para 60 conciertos en tarimas de apoyo a Gonzalo Castillo. Quien busca la nominación presidencial por el partido de la liberación dominicana PLD. Químico Ultra Mega posteó un video en el que se le ve con una camiseta de Gonzalo Castillo. Además de movilizarse en un helicóptero para una presentación artística. Tras las críticas que le hicieron varios de sus seguidores en su cuenta de Instagram, el artista urbano justificó que aunque no le gusta la política, se podía concentrar en apoyar a un candidato político por dinero. Ahí es que están los cuartos del país. ¿Qué hago? ¿Me mato? Fue otro de sus comentarios publicados. En el video que publicó sobre sus actividades políticas, el artista se le ve junto al controversial Karim Abu Nava. No olviden suscribirse. Dale like.